está aquí y y estoy dejando todas las espadas pero a mi me gusta mucho las que estos cursos las estoy llevando, perdona las espadas, ah yo si yo dejé las hachas y eso me las llevo, si me gusta también cuando se vuelta a un palo está bien si Mario bueno de hecho yo tiene como unas dos semanas que ya empecé a regresar otra vez ya más seguido pero si si estuve ausente y tuve unos temas ahí en la casa pero ya todo bien y ahorita este pues es mentira se operó la chichis por eso no podía conectar me produje y se puso nalgas por eso no se va a parar mira 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 tú qué tú qué tú qué muy peor lo que ay por qué se me mata ¿le damos para ir para adelante? ten cuidado porque aquí hay un volado sí de hecho ahorita sí estamos jugando ahorita de hecho entraron varios ¿qué es lo que te digo? que entraron ¿qué están enfrente? entraron varios a jugar y este ah ya y ahora ¿por qué me apuntas? no me apuntes hago así un niño bebé digo por eso vine ¿cómo te quedaron las chichis? más o menos diría Shakira los tengo chiquitos para que no nos confundan sí yo también de ríes ¿viste el gesto que compré en formes? ¿el qué? gesto es para allá ahí está esos me no a mí no me gustan esos que abrir no a mí tampoco son mi mi nemesis siempre me matan yo no jalo vamos corriendo vamos corriendo vamos no pues yo estoy atrás de ti loco no ya no hijo de puta no te dije hijo de puta le dije a él no que llevadita no 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 es tan bueno que me da miedo a ver me va a morir muchas veces con un ojo ay wey así me caigo ay que ganas de picar abajo de ti no lo hagas por favor no 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 a la madre solo la maldad me dice no 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 tienes para tapar yo tapo yo tapo yo tapo no te veo no veo gracias no ya solo veo la carita de gato si ah chingada oye yo tenía a ver la hubiera llegado es un pico sí pero está en mi caja en una de mis cajas hechó toma gracias respetí la cámara perdón Joder, con ese pinche camino feo. Ah, bueno, Mario. Te decía, no sé si escuchaste que explotaron la casa de Miri y tuvimos que hacer un respaldo. Bueno, era uno de los feos. Está bien bonito. Quédalo. Que te ríes. Quédalo de Mario, quise que se me hacen unas muy picudas. ¿Qué creen? Se me montaron unas muy picudas. ¿Sí? No me digas. Entonces ahorita las dejaron mal, ¿eh? No, no supimos quién fue realmente. Teníamos varios sospechosos porque eran unos que acababan de entrar. Este, pero vamos, los baneamos una semana y este, vamos a hacer un juicio y los vamos a checar sus cofres porque también se llevaron cosas de las casas. Entonces... ¿Quién es él? ¿De Mario? Yo lo conozco. Sí. Ay, güey, un bebé. Se me manco. Oh. Es lo que hay. Sí, yo le pongo arriba. Es que no vamos a poder correr. Oye. Dime. No veo. Ay, no. Vamos a la zona de los... Dime de... Fuego. ¿A dónde vamos? Pues es que vamos para mil... Menos ciento. Ya vamos a llegar. Pero tenemos que cruzar esta zona. Uy, güey, casi me caigo. Dile a Mariel que si recuerda que alguien corbó sus pollos fui yo. Sí, nos dimos cuenta después. Y de tu robo. Y de que te llevaste un caballo. Pero dice que Mariel que está bien que porque ya tenía varios. ¿Verdad Mariel? Sí, te doy. Te lo hubieras pedido. Y no hubieras colgado a mis animales. Es que no cuidas los animalitos porque los cuida mucho y los cuida mucho. Fuiste el ladrón de... De mi pobre angelito. El ladrón de los fue, sí. O sea, nos dimos cuenta porque... Mariel sí dimos cuenta porque dejaba a los animales colgados. Y era como que... Y porque una vez estabas ahí con nosotros y le colgaste un pollo. Ey, ey. Y cofre chitado, cofre chitado, mira. ¿Dónde, dónde? Acá abajo, acá abajo. Hay verrugas. Según yo eso quiere decir que hay cosas chitadas. Ah, ok. A ver. Bueno, eso me dijeron. Aquí hay otro cofre. Mejora, tengo mejora. Ok. Oye. Oye, ¿esto es otro bastión o que no? No sé si es el que... Tengo una mejora. Tiene una flechita. No, no sé. Tiene una plantilla de herrería. Mira, acá hay más cofres. Aquí también hay otra mejora. Oye, está bien. Está chida. Hay muchas cosas. Me gusta. Oye. Si abro esto se va a enojar el cabrón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aguanta. Déjame... Ven para poder acomodar las cosas porque... Ah, yo traigo todas las cajas de Chulk. Y te diste cuenta de algo. Esa es la mía. ¿Qué pasó? A ver, espera, aquí va este. El oro, aquí también. La madera está acá. La madera. Ahora.